Música Yo cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder Yo cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder Me echó a la mar, que nos perseguía, miletes caballos Me echó a la mar, que nos perseguía, miletes caballos Me echó a la mar, que nos perseguía, miletes caballos Me echó a la mar, los carros del parador Yo cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder Yo cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder Me echó a la mar, que nos perseguía, miletes caballos Me echó a la mar, que nos perseguía, miletes caballos Me echó a la mar, que nos perseguía, miletes caballos Me echó a la mar, que nos perseguía, miletes caballos Me echó a la mar, los carros del parador Me echó a la mar, que nos perseguía, miletes caballos Me echó a la mar, que nos perseguía, miletes caballos Me echó a la mar ¡Aleluya!